Una puerta a los enigmas, a los temas más insospechados y a la buena música en los Andes 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapí Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al Atardecer. ¿Qué cosa? Noventa y nueve punto cinco, Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al Atardecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Atardecer a través de Los Andes 99.5. Hoy lunes, primero de marzo, así que también les doy la bienvenida a este nuevo mes. Increíble cómo se han pasado ya los primeros dos meses de este 2021, año de elecciones y año de bicentenario. Pero así es, así es, el tiempo pasa y no da tregua. En días anteriores, en ocasiones anteriores, si voy a ser más preciso, pues he estado trayéndoles al programa distintos temas. No siempre ligados a los enigmas, sino con contenido más social. Hemos tenido a la doctora Alexandra Hernández, hablándonos de formas de prevenir estas complicadas situaciones de salud que están pasando, o mejor dicho, de enfermedad que están ocurriendo. Hemos tenido también a Bianca Centeno, que nos ha hablado sobre qué tan viable sería cambiar la constitución. En fin, son cosas que nos atañen a todos y aunque no estén ligadas a las cuestiones de los enigmas, pues recuerden ustedes que Misterios al Atardecer es enigmas, pero también reflexiones y, por supuesto, espiritualidad. Sin embargo, el día de hoy, iniciando el mes, les he traído una bonita conversación. Como digo, más una conversación que una entrevista propiamente dicha. Y nuestros invitados, nuevamente, porque son dos, están al otro lado del charco, pero por la magia de la tecnología y del internet, he podido conversar con ellos. Se tratan de Héctor Quirós, a él ustedes lo han escuchado en el primer programa de Misterios al Atardecer, en esta etapa 2021, comentándonos un poco sobre su labor a la casa de las psicofonías. Y el otro es JJ Requena, el señor José Requena, un investigador a la antigua, un investigador que tiene muchos años, muchos años a la búsqueda de desentrañar los misterios, principalmente en su país. Así que, para mí, es un lujo y un gran honor, un gran placer, haber podido conversar con ellos y mantener, por supuesto, un contacto por la vía virtual. Así que, el día de hoy vamos a hablar, nuevamente, de un enigma. En este caso, sobre las casas encantadas. ¿Quién no ha conocido un lugar tenido por, más que misterioso, prácticamente maldito? Un lugar de miedo, un lugar en el que solo los más arriesgados quieren entrar a ver qué hay en su interior, ¿no? Viviendas, lugares abandonados, iglesias antiguas, que tienen quizá dentro de sus historias, o más propiamente dentro de la leyenda que se ha tejido sobre ellas, hechos que, para algunos, son los que explican acontecimientos supuestamente extraños y, en algunas ocasiones, aterradores para quienes los viven o los observan. Tenemos, por ejemplo, el caso de esta antigua vivienda. La vivienda actualmente es sede de un banco y, durante un tiempo, fue también parte de una conocida ferretería, como es la Casa Matusita, en plena Avenida Wilson, en el centro de la ciudad de Lima. También se habla de los fantasmas de la Quinta Jeren, que ahora, pues, es difícil acceder a ese lugar. Ya no está permanentemente habitado como antes, que acogió incluso embajadas extranjeras en sus buenos tiempos. Incluso tenía una especie de laguna que era debido a uno de los ramales estos de canales prehispánicos que salían del río Rimac. Se comenta que años atrás incluso hubo un bonito espectáculo natural en el que flores de mancaes brotaron lejos de donde suelen usualmente tener su florescencia, ¿no? Las lomas en las elevaciones y brotaron como una señal de esperanza y de alegría en el centro de los jardines de la Quinta Jeren. Yo visité este lugar en una ocasión, por ejemplo, hicieron un recorrido. Hay muchos que ligan el tema del misterio a las cuestiones del terror y estas cosas. Fue un 31 de octubre, ¿no? Y recuerdo que esto finalizó con una puesta en escena de música criolla. Muy bonito. Así que el misterio en cuanto a casas encantadas en nuestra ciudad también tiene su larga data. Los cuentos de aparecidos llegan incluso hasta tiempos de la colonia. Y quién sabe si antes de eso, antes del periodo español también, de hecho, como hasta ahora superviven muchos, pues habían historias de este tipo, de presencias extranormales ya en tiempos pre-incas e incas. Bueno, ahora vamos a hablar de casos bastante más contemporáneos y, por supuesto, también vamos a volver al tema de las psicofonías, de la transcomunicación instrumental. Palabras que a algunos les pueden sonar un tanto extrañas, fuera de lo común, pero cuando ya esté avanzando el programa, ustedes van a ir entendiendo de qué va. Y estoy seguro que les resultará más, no solo entendible, sino que de seguro alguno de ustedes, pues, habrá tenido una que otra experiencia. Así que, así, de esta manera, empezamos Misterios al Atardecer, marzo 2021, primer día del mes. Vamos ahí. En Misterios al Atardecer sentimos amor por lo paranormal. Me encuentro en esta ocasión junto a dos invitados desde España, Héctor Quirós, que ustedes seguramente ya lo han escuchado en la primera edición de esta nueva temporada del programa, conversando sobre las psicofonías. Fue un programa muy interesante que si ustedes quieren volverlo a escuchar o si no lo escucharon en ese momento, pues, acceder a él ahora. Pueden entrar a mi canal de YouTube, Misterio Infinito Perú, y es el primer programa de esta temporada. Ahí, grande, psicofonías con Héctor Quirós. Asimismo, también, igualmente, desde España, como les dije, está el señor JJ Requena. Él fue el fundador de la Sociedad Española de Investigación de Fenómenos Extraños, SEIFE. Así que tiene mucho de contarnos. Y el tema que nos ocupa el día de hoy es algo que todos hemos escuchado y algunos habrán vivido en mayor o menor medida. Las casas encantadas. Ustedes saben que, al menos aquí en la ciudad de Lima y también en otros núcleos urbanos de nuestro país, y esto se reproduce en los distintos países del mundo, siempre hay historias de una casa maldita, de una casa en la que no se puede entrar o en la que se pretende pasar la noche, pues, vas a tener algunas dificultades. Yo creo que cada barrio incluso tiene su casa sospechosa de albergar fenómenos que no son muy comunes. Así que vamos a tratar de este tema. Saludos, Héctor, ¿qué tal? Y saludos, señor Requena, señor JJ Requena, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Estupendo. Muy bien, buenas noches. Señor Requena, ¿cómo definiría usted o cuáles serían las características de una edificación donde ocurren fenómenos extraños, fenómenos tenidos por paranormales? Porque, bueno, a veces confundimos, por ejemplo, sonidos producidos por el cambio de temperatura sobre los materiales de una casa o otras cosas completamente normales, pero ya llega un momento en el que, y a mí me ha pasado porque en la casa en la cual he vivido la mayor parte de mi vida ocurrían sí cosas que ya trascendían lo común, pues, ¿en qué momento podemos hablar de una casa donde sí están ocurriendo fenómenos, fenómenos que escapan a lo normal? Bueno, desde el momento en el que se alinean una serie de fenómenos que interactúan al mismo tiempo. En realidad, una casa encantada es un fenómeno de reactivación. Es como una huella dormida que en un momento determinado se despierta. Pero para ello tiene que estar siempre condicionado al ser humano, o sea, el ser humano es el catalizón de ese tipo de fenómenos. En el caso, por ejemplo, de lo que ha usted investigado ya desde hace años, tanto por usted mismo como me imagino también formando parte de la Sociedad Española de Investigación de Fenómenos Extraños, ya mencionada, la CIFE que usted fundó, ¿cuáles serían, por ejemplo, los casos tipo? ¿Qué ha encontrado usted de casas encantadas que podrían servirnos para ejemplificar de mejor manera esto que usted acaba de decir? Bueno, yo la mayoría de casos sobre presuntas casas encantadas los he estudiado antes de pertenecer a CIFE. Por ejemplo, recuerdo una casa donde había una temperatura dentro de la vivienda muy gélida, muy fría, a pesar de que la temperatura ambiente en el exterior era aproximadamente de 30 grados, los animales domésticos morían, las plantas se secaban. Por ejemplo, un perro de presa parecía volverse loco. Había pisadas en el piso superior, una especie de moho negruto irrumpía en los lavabos, había fenómenos de combustión espontánea, por ejemplo, los hogarines de la cocina se encendían, cosas de ese tipo. Me ha llamado la atención cuando ha mencionado el tema de la temperatura, que yo creo que es usual, no solamente en el caso de las casas encantadas en sí, sino está relacionado mucho a cuando, al menos aquí en Perú, y estoy seguro que en otras partes del mundo, se habla bastante, cuando alguien está a punto de ver lo que identifica después como un fantasma o un aparecido, se dice que la temperatura baja. También en algunos otros casos se dice que la temperatura sube, que hay lugares donde hay un calor intenso cuando no debería verlo, y cierras la puerta de la habitación y afuera todo está haciendo más bien frío, y esto también, por supuesto, alineado a otro tipo de fenómenos. Sin embargo, hacía mucho que no escuchaba sobre la combustión espontánea. Por ejemplo, si lo relacionamos a las casas encantadas, ¿qué caso recuerdo usted ahí en España donde haya habido, primero este elemento, el de la combustión espontánea, y después el de una exagerada, una marcada, cuestión de descenso de la temperatura, que ya fuese ya pues que trascendiera alguna explicación de otro tipo? Bueno, es el caso que acabo de comentar, es quizá la casa más peculiar que yo he investigado. Lo curioso es que cuando los investigadores íbamos a ir a visitar la casa, el fenómeno parecía cesar, y luego se reanudaba, así como si estuviera alguien jugando al gato y al ratón. El descenso de temperatura era considerable, hasta el punto de exhalar vao por la boca, y el tema de la combustión, bueno, pues, de repente, súbitamente, los fuegos se encendían y luego volvían a apagarse. Lo más curioso, lo que más me sorprendió, fue el tema de esa especie de suciedad negruzca que salía en los lavabos, que costaba muchísimo de quitar, y que volvían a reaparecer pasado el tiempo. Una explicación, pues, muy sencilla, como todos los lugares donde se ha producido una huella emocional, porque no hay casa encantada sin huella emocional. Y una huella emocional puede ser, tanto un suceso lúdico, como un suceso luctuoso. En este caso se descubrió con el tiempo de que bastantes años antes, una persona había fallecido, la señora de la casa había tenido un problema con este individuo, un vecino, y por la noche, posteriormente, al atardecer, mal bien, este señor cayó de un tractor y se degolló con las cuchillas del tractor. En una de las grabaciones que se hizo, salió un nombre y coincidió el nombre de Pila con el señor que se había degollado. Entonces, la cuestión sería cómo explicar la existencia de esa huella emocional, cómo sería que podemos llegar, digamos, a la... ¿Cómo podemos comprender que un lugar, aparentemente un lugar que no tiene vida, una habitación, una casa, un solar, en fin, tiene la capacidad de poder albergar y posteriormente reproducir estos acontecimientos que han pasado, digamos, en tiempos anteriores, ¿no? O sea, por ejemplo, y yo también lo que he escuchado aquí es las casas donde ha habido muchos fallecimientos, ¿no? Y generalmente fallecimientos por causa de enfermedades particularmente dolorosas. Aquí estoy hablando yo un poco casi en primera persona porque algo así ocurría en la casa donde yo habitaba y habían fenómenos extraños, ¿no? Que la explicación que se daba era que ahí habían fallecido los abuelos, habían fallecido los tíos, incluso algún pariente más joven por consecuencia de cáncer o de otras enfermedades, digamos así, dolorosas y hasta cierto punto también extensas en el tiempo. Entonces, básicamente, eso era lo que sentían los que habitaban esa casa que eran unos parientes míos más que nada, ¿no? Que cuanto más pasaba el tiempo y más personas fallecían ahí, los sucesos se iban acumulando, ¿no? Como si la casa se pusiera, como decimos aquí, más pesada. Pero, ¿cómo es que podemos entender esto, ¿no? Que ese lugar capte esas cuestiones y tenga la capacidad luego de reproducirlas, ¿no? Bueno, es una especie de pozo de energía residual, una energía vibracional que queda atrapada y que en un momento dado se reactiva. No necesariamente tiene que suceder que mueran personas y de forma dolorosa o muy intensa. Yo recuerdo otro caso de una vivienda que fue adquirida por un señor de elevado nivel económico que restauró la casa menos una habitación que la casa pertenecía a unos ancianos, no habían tenido hijos y cuando estuvieron impedidos se los llevaron sus sobrinos hasta que fallecieron. Entonces, el único lugar de la casa que no estaba restaurado era la habitación donde dormía el matrimonio. Cada vez que se acercaba una festividad concreta, unos días antes, durante y unos días después, se reproducía el fenómeno. El resto del año, no. Así que digamos que era un fenómeno que ya no solamente... Bueno, directamente era un fenómeno que tenía cierta inteligencia o por lo menos es como si se tratase casi de la alarma que ponemos nosotros para que a determinada hora se active y nos despierte. O sea, era un fenómeno que estaba circunscrito a fechas muy puntuales y las fechas son algo muy humano, ¿no? Al final, el calendario existe porque nosotros lo inventamos, pero parece que también estas energías de alguna manera, no sé si tendrán dentro de su residualidad algo de la inteligencia de los seres humanos que las causaron y por eso es que... No sé si usar la palabra conciencia, creo que no, pero por lo menos es como que saben entre comillas cuándo activarse frente a quién. Como lo que también usted contaba hace un rato, ¿no? Es como que jugar... Es como un temporizador. Es como un temporizador. Como un temporizador. Y además también un temporizador un tanto inteligente, por lo que usted contó antes de que cuando usted iba eso cesaba y cuando no iban los investigadores eso estaba pero sumamente activado, ¿no? Sí. Hombre, estamos hablando de entidades, de energías que son tan inteligentes como nosotros. Ni más ni menos. Simplemente son diferentes y tienen un intelecto similar al nuestro. Podríamos quizá hablar como es la teoría popular, como es lo, digamos, lo que te diría el ciudadano de la calle o lo que pulula incluso en la cultura hasta tradicional que es de los espíritus de los muertos. Estaríamos hablando de seres desencarnados que alguna vez fueron humanos y por eso es que... Exacto. Exactamente. Esa es la teoría que usted maneja para estos... Y es muy posible que en muchas ocasiones haya un estado de apego. Estén muy aferrados a algo material que de alguna manera echan de menos. Entonces esto coincidiría también como digo cuando se dice que tal ser o, digamos, mejor dicho, tal persona ya fallecida tenía, digamos, tal cantidad de cariño por el lugar donde vivía y que por eso también es que se activaría cuando llega un nuevo inquilino o llega un nuevo dueño y hace un cambio en la casa o se la tira abajo y es ahí cuando se vuelve especialmente agresivo este espíritu porque dicen me estás modificando, me estás destruyendo a la casa que amo y este sería quizá entonces el origen de ciertos fenómenos especialmente ya no solo vistosos sino también agresivos. Sí, efectivamente además yo aprovecho la ocasión para indicar que la gente no confunda lo que es un fenómeno encantamiento de lo que es un fenómeno poltergeist son muy similares pero hay una diferencia el fenómeno poltergeist está basado o vinculado exclusivamente al ser humano la presencia del ser humano se puede reproducir en cualquier escenario mientras que el fenómeno encantamiento se reproduce en un escenario concreto esa es la diferencia siempre se ha dicho en el folclore alemán poltergeist son dos palabras dos vocablos alemanes polterruido es espíritu espíritu ruidoso espíritu burlón tiene una sigla científica llamada PEC pero yo prefiero llamarle porque mucha gente cuando se produce un fenómeno aislado no pueda ser una telequinesia una levitación una telergia piensa que eso es un fenómeno poltergeist y no es así para mí un fenómeno poltergeist es una asociación de fenómenos un grupo que están interactuando todos ellos al mismo tiempo es como si fuera una parafernalia no un hecho aislado sino varios interactuando al mismo tiempo punto interesante para tenerlo en cuenta porque muchos sí el tema es que cuando se utiliza el término paranormal se tiende pues a meter todo en la misma caja y a veces se revuelve y terminamos hablando de unas cosas en conjunción con otras y no necesariamente están relacionadas ni son lo mismo ¿no? hay casos también en lugares encantados en viviendas que supuestamente tienen algo que escapa de lo común en los que la gente lo que ve dicen que no son precisamente seres humanos sino incluso fantasmas de animales ¿se ha topado usted con alguno de estos casos? no pero lo curioso sí que he estado en algún lugar concretamente en una ermita abandonada donde en una grabación se escuchaba el sonido melancólico de un perro y por supuesto por los alrededores no había ningún perro ni dentro de la edificación había ningún perro ¿no nos podría complementar con algunos ejemplos concretos así con nombres con lugares de casas encantadas o de construcciones en sí me imagino muchas de ellas abandonadas que en su amplia carrera de investigación usted se haya encontrado ahí en España y que le gustaría referir como casos singulares para conocer nosotros que estamos en la lejanía un poco de ellos sí fundamentalmente yo me he movido por la comunidad en donde vivo la comunidad valenciana y bueno habré estudiado alrededor de una treintena de lugares de este tipo incluso lugares donde están las paredes desnudas y se consigue la grabación de un goteo una gota de agua cuando las paredes están desnudas ese es un fenómeno que lo pueda explicar mucho mejor mi compañero Héctor que se llama parafonolalia es decir una percusión que no es real interesante y por ejemplo que cuáles serían algunas de esas casas algunos de esos lugares que usted busca más encantados o con mayor interés aparte del que ha mencionado bueno desde sanatorios abandonados ruinas antiguas y pequeñas fortalezas casas viejas abandonadas también en su momento hogar de pastores algunos de esos sanatorios por ejemplo un sanatorio especialmente paranormal que recuerda si con nombre si además yo he estado allí con mi compañero Héctor su lugar muy grande era un sanatorio no recuerdo qué tipo de enfermedad tenían los pacientes allí está en peligro de derrumbe de hecho estaba hallado ante el temor de que haya algún desprendimiento y pueda ocasionarle daño a alguna persona y allí se han obtenido muy buenas grabaciones y además de muy buenas grabaciones estar en un cuarto de desedificación durmiendo varias personas y escuchar claramente el sonido de unas pisadas que subían por las escaleras ni qué decir tiene al asomarnos al mirar no había nadie que subiera las escaleras yo recuerdo ese preventorio cuando fuimos con José lo voy a recordar porque yo he ido varias veces y él también que vive ahí muchas veces más pero recuerdo que estábamos justamente saliendo del coche poniendo pilas a todos los equipos y fíjate que vimos éramos cuatro personas que vimos en ese ese fenómeno que era como si alguien fuma un cigarrillo pero ese humo más tenso imagínate en la oscuridad solo de la luna que lo ves moverse se metió por una ventana de un segundo piso muy grande y enseguida escuchamos unos pasos muy fuertes y muy grandes que parecía como si alguien hubiera caminado y de ahí echó a correr dentro recuerdo eso ese sonido de romper los cristales la baldosa que estaba todo roto y nosotros claro inmediatamente nos quedamos nada más llegar a ese sitio bastante sorprendidos que ya teníamos nada más llegar fenómeno y de ahí para decirte psicofonías muy buenas psicofonías en ese preventorio en ese sitio ¿qué lugar era ese ese preventorio? si se puede decir si se puede decir claro nosotros de donde nosotros ya te lo comenté hace mucho tiempo nosotros no no me gusta a mí yo creo que a Jos tampoco nosotros no divulgamos los sitios donde por aquello de la confidencialidad eso es además que ahora está muy de moda y mucho si yo lo comentase ahora seguro que una romería personas que irían a ese sitio y terminarían rompiéndolo pintándolo o buscando el fenómeno y ese fenómeno que tanto buscamos cuesta a lo mejor muchísimo tiempo en poder conseguirlo y y fastidiarlo cuesta un par de minutos entonces nosotros siempre guardamos ese secreto para nosotros para poder volver eso es es para nosotros sagrado nunca decir dónde vamos quizás otras personas no quieran decir pero nosotros nos guardamos ese secreto ahí como como investigadores como con el cariño de que no se estropee el sitio y podamos volver porque si ahora ese sitio se estropea yo no voy a poder volver a grabar psicofonías o no podré visitarlo y es una pena de ese sitio así que lo dejo ahí en paréntesis y yo no creo que creo que en España ha habido varios casos de ese tipo sobre todo de pueblos pueblos abandonados que al final han terminado con pintadas desde pintadas satánicas hasta con puertas rotas y demás una cosa que recomiendo que voy a recordar y es a lo mejor es un poco duro lo que voy a decir pero es así a veces el misterio pasa a ser económico aquí en España por ejemplo un pueblo que yo visité muchísimo tiempo fue Belchite que está en Zaragoza ese pueblo ahora está vallado y creo que si tú pagas una cantidad de dinero te lleva un guía turístico a los sitios y si quieres quedarte noche pagas otra cantidad de dinero y entonces se ha vuelto comercial se ha estropeado ya lo que es el misterio no digo que no exista seguirá habiendo eso pero se estropea se hace comercial todo se hace comercial también hace un tiempo salieron las rutas del misterio entonces gente que se metía a un grupo por ejemplo como el Seife o a otras asociaciones pues le comentaba a otro iban conociendo los grupos y ese chico pues quedaba en la plaza central que es la plaza España de Madrid te cobraba una cantidad X cogías el autobús o el cogía te decía vamos por tanto dinero 20 euros de 40 euros y en su coche te llevaban al sitio para que tú pudieras grabar lo que quisieras ya sea psicofonías o vídeos del misterio en ese sitio se hizo eso comercial entonces por eso mismo yo creo que es mejor guardar el secreto en la intimidad sobre estos sitios encantados quedan pocos o mucho no lo sé pero no preferimos yo al menos no y José sé que también no va a querer decir los nombres no los guardamos en secreto excelente mejor es así a veces en realidad a mí también me ha pasado que en ocasiones he ido a algún sitio algún lugar interesante poco conocido y en los vídeos de YouTube sobre todo en los comentarios me ponen hoy amigo cómo se llega a ese sitio y tú notas cuando la persona quiere ir para tomarse el selfie del momento y de repente para acampar y hacer alguna palomillada como decimos aquí no sea hacer juego todo esto y yo a veces esos comentarios los dejo sin contestar o les respondo les respondo muy escuetamente porque no es por egoísmo estrictamente no es por uno creerse digamos el dueño del lugar o el único que debe tener acceso sino porque lamentablemente la mayoría de personas son como son no sé sobre todo cuando van en grupo pues es este iluso pensar que no va a haber muchos grupos serán respetuosos pero que no va a haber alguno que quiera hacer algún tipo de circunstancia que termine dañando el lugar y hablando de lugares de sitios justamente aquí el señor requena habló sobre sobre un modo que aparecía y de repente hablando de cosas que aparecen un caso demasiado conocido de España ellas estarán ustedes oliendo cuáles pero quisiera saber su su apreciación no sé si han estado ahí en campo sobre el caso de las caras de Belmes que opinan ustedes ya sea que hayan ido o ya sea sobre que lo han investigado ha tenido la suerte de preguntar a uno de los que comenzaron la investigación de Belmes de la Moraleda que es José José fue uno de los que pisaron por primera vez esa casa y estuvo con María yo creo que él mejor te puede comentar todo este este misterio que hasta el día de hoy sigue intrigando lo que es Belmes de la Moraleda bueno primero de todo cuando yo fui hacía años que este fenómeno ya se había iniciado iniciado por tres investigadores Germán de Algumosa Hans Bender y Shader y posteriormente hubieron otros investigadores yo estuve allí ya por mediados de los 90 y lo que se lo que se vislumbra en ese lugar es una serie de teleplastia muy clara muy nítida y que por lo visto tienen que ver con presuntamente alguna petición del pasado en alguna promesa incumplida del pasado algo así nos dice usted que esto está basado en una petición del pasado como podríamos entender mejor esta afirmación por lo visto años antes una especie de fraile solicitó que se construyera creo que allí una ermita o algo similar eso es lo que explican algunas personas de esa población de la moralidad y no se construyó finalmente o se construyó y fue destruida no 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 se construyó entonces sería básicamente especulando un poquito el espíritu o la sobrevivencia espiritual como se quiera llamar de este fraile reclamando aún o digamos un tanto molesto porque no se cumplió lo que él quería en ese lugar sino que pasado el tiempo lo que han hecho son casas y es un pueblo sería algo así sería esa molestia a través del tiempo posiblemente creo que por allí había un cementerio también antiguo y no estoy muy seguro de ese detalle pero lo que está claro es que aparecen rostros de gente que parece de otra época sí tengo entendido que sí ese dato yo lo he leído que debajo de la casa encontraron restos humanos no recientes sino de hace siglos atrás entonces parece que también lo enfocaron de esa manera y lo interesante a mí lo que lo que más me llamó la atención es las fotografías que hay incluso alguna composición de video en la que se ve cómo estos rostros a través del tiempo van cambiando van cambiando sin intervención de personas a veces con la casa cerrada y un rostro se difumina y de esas líneas sale un rostro nuevo o sea es un fenómeno dinámico está en constante cambio desde que apareció no es simplemente como en otras cuestiones ya quizá más tiradas a los religiosos que te dicen apareció el rostro de cristo y ese rostro de cristo no se mueve o desaparece en este caso es algo que está está no sé si decirle vivo pero por lo menos tiene un cambio en el tiempo efectivamente la cara varía ¿qué otro dato nos puede dar sobre este asunto de Belmes? otro dato interesante para nosotros para quienes quieran escucharlo bueno parece que esto comenzó en la cocina y posteriormente fue trasladándose fueron apareciendo estos rostros en otros estancias de la casa algo habría debajo de la cocina entonces probablemente y también estaba ligado quizá a otros fenómenos de tipo paranormal o solamente era la aparición de las caras y no estaba acompañado de otros otros elementos extraños no realmente no o sea el único fenómeno paranormal que allí se puede contemplar es la teleplastia o sea esos rostros esas figuras pasemos entonces a hablar del tema de cómo conjugamos las psicofonías con las casas encantadas o las casas donde ocurre algo que trasciende lo común Héctor ahora sí Héctor para psicología y misterio dicho sea de paso tu nuevo canal de YouTube que pronto ya va a estar activo coméntanos tú ya anteriormente nos has hablado de tus tus hallazgos tus investigaciones en cuanto a psicofonías en alguna ocasión han hecho investigaciones en conjunto sobre este particular u otros temas tú y el señor Requena nosotros con José hemos ido a muchos sitios a investigar y realmente la psicofonía está en todos los sitios no es necesario estar en una casa encantada para poder coger estas voces estas energías ¿vale? tú en cualquier momento ahora mismo podemos estar hablando y quizás hacer una pregunta y entrar una voz en tu audio o en el mío y sin darnos cuenta grabamos una psicofonía la psicofonía en sí no es audible en el momento a no ser que uses otros aparatos y se llama transcomunicación la psicofonía es realmente no es audible para el ser humano tú ahora haces una grabación esperas un par de minutos o lo que tú estimes conveniente y de ahí retrocedes la cinta o ahora actualmente ya pues retrocedes tu disco duro o tu cámara de vídeo o tu grabadora retrocedes y te pones a escuchar y aparecerá la escucha lo que son esas voces energéticas esas voces que no son audible se hacen audible a través de de los equipos electrónicos sin puede ser el caso pero muy extraño de que tú escuches un fenómeno una voz o sí la voz o un cántico audible que yo creo que lo escuché con José fue la única vez que escuché en una ermita que me llevó una alicante pequeñita escuché en un ratillo unos segundos un cántico audible pero realmente eso yo no lo asimilo a la psicofonía eso es otro tipo de fenómeno pero la psicofonía en sí realmente es grabar con un aparato de audio y después escuchar la grabación y ver lo que ha grabado realmente en ese equipo y de ahí en pasar un poco así como la paradolia en la psicofonía yo creo que será audololia o algo así que tiene un nombre que no recuerdo ahora en este momento pero para que me entiendas y simplemente con que tú escuches un susurro tú escuchas una cosa José escuchará otra cosa y yo escucharé otra cosa entonces con el tiempo he ido aprendiendo que yo por ejemplo personalmente los susurros los guardo pero no los los guardo para mí que es lo que yo escucho realmente lo que yo busco ahora son voces hace mucho tiempo y son difíciles difíciles de coger voces de psicofonías pero bueno si se cogen si se capturan estas voces y yo creo principalmente que la psicofonía lo que te digo antes no es no es audible para el oído humano pero después al conectarte con los equipos si los escuchas y como te digo ese cántico cuando nos fuimos a investigar con José hemos ido a varios sitios que he estado con él he tenido la suerte y me acuerdo la ermita si hemos escuchado esto también nos fuimos bueno a un tipo de fábrica que había que se escuchaba gente correr arriba y no había nada estaba todo destruido y sin embargo eso puse pusimos los equipos de audio y en los equipos de audio no se escucha el ruido de cómo corrían de un sitio a otro entonces tú ya me contarás o sea los fenómenos de casas encantadas si la psicofonía está en casas encantadas yo creo que no la psicofonía está en todos lados en tu casa en un baño en el metro debajo de todo sitio no es que era hay que ir a una casa encantada y no están necesariamente relacionadas digamos a hechos luctuosos o de emocionalidad fuerte ¿no? que haya quedado ahí también también eso siempre la gente va donde ocurren hechos así pero recuerda que el fenómeno de la psicofonía es algo que está fuera del concepto todavía de investigación yo recuerdo que en 1957 no te puedo decir pero te lo diré dentro de un rato que me acuerde se ha sacado un premio para el que pueda descubrir y decir dónde o qué es lo que es la psicofonía y la psicofonía no la es un fenómeno que es incluso ese fenómeno no es acústico porque si ese fenómeno tú lo pones en una cámara de vacío y te pones a grabar vas a capturar esa psicofonía o sea que no lo podemos definir como un fenómeno acústico o atmosférico no se puede emitir tampoco podemos decir que son ondas electromagnéticas porque si tú colocas por ejemplo esa misma grabadora y micrófono dentro de una cama Faraday y te pones a grabar vas a captar la psicofonía entonces tampoco es un fenómeno de ondas electromagnéticas como dicen las psicofonías están en todos los sitios ya sea una casa encantada como tú quieras llamarla o en una casa normal o en un cementerio y tal después está lo que cada investigador busque actualmente a lo mejor es duro decirlo y quizás me eche un problema encima pero yo creo que hay actualmente mucha buscar mucho como decir el drama la película de lo que espectacular es lo que triunfa pero si tú mismo ahora colocas una grabadora la más sencilla que tú tengas en un sitio guardas haces tu pregunta y estás en silencio vas a tener una respuesta inteligente a una pregunta inteligente eso es la psicofonía entre las psicofonías que tú me compartiste y que también pues transmitimos en el primer programa de esta nueva etapa de misterios al atardecer hubo una a la que le agarré especial atención diría así un cariño porque me parecía que era como para incluso volverla como una de las puñas del programa o algo así porque es la que aquella en la que tú estabas en una en una iglesia en una catedral de francia es verdad sí exacto es demasiado buena estamos en una catedral gigante que cuando hablas de hecho es el vado y sale el feo ¿hay algún tipo de espíritu o de energía en esta catedral que me pueda decir su nombre? tú me diste una interpretación ahora no la recuerdo me disculparás sobre lo que estaba diciendo esa voz pero cuando yo la he escuchado una y otra vez y digo esto por lo que tú has mencionado de que cada uno escucha algo distinto para mí lo que dice es o me estrello o estrello o ya puliendo un poco más estoy yo algo así claro y para mí es estoy yo estoy yo también yo lo había visto así estrello me estoy yo cuando yo pregunto ¿hay algún ser espiritual o energético que me pueda decir algo? entra una música extraña yo diría que medieval o de la época de iglesia y después dice sí estoy yo yo y se repite con el eco incluso como de la de la catedral sí esa es una buena psicofonía aunque hay no sé hay muchas psicofonías a la gente le gusta mucho la psicofonía de terror pero ahí está el concepto de todo esto de investigación ¿sabes? de que a mí no me esa voz está muy bien lo que te ha llegado pero para mí es algo simple yo tengo me llegan más las voces de los niños esas voces que te hacen estremecer te dice Dios y te quedas con el concepto incluso no la tengo aquí o si no lo hubiera compartido o no sé que hay una psicofonía que dice mamá ¿me escuchas? ven porfa ¿vamos a ir? pero súper 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 clara y eso me hace preguntarme a mí si dicen que cuando los niños son inocentes cuando ellos mueren van al cielo ¿qué hace ese niño preguntando? mamá ¿me escuchas? o sea es un niño o una niña que está perdida mamá ¿me escuchas? ven porfa le está llamando ven porfa ¿vamos a ir? es como no sé es el preguntarte el concepto realmente de Dios o no yo tengo mi concepto ya te lo he dicho yo creo ya mi concepto está con el tiempo muy claro pero es preguntarte otra vez sobre el poder de la psicofonía que a ti te dice una cosa y tú transmites o tú recibes una algo y yo lo recibo de otra forma y tú escuchas algo y yo otra cosa yo creo que el concepto de la misma psicofonía tiene eso como parecido una paradolia que no es imagen pero en audio que si tú a tu mente yo te digo o ya tu mente puede haber generado la y ya ha generado o la ¿sabes? y quizás no es ni eso y ahora José capte otra cosa la psicofonía es un fenómeno es un fenómeno energético que está ahí hasta el día de hoy que estamos en el 2021 nadie lo ha podido realmente decir exactamente lo que es y yo lo defino como muchos investigadores como una energía inteligente es como lo que también tú comentabas en anterior ocasión sobre la transcomunicación instrumentaria en el sentido de que hay que proporcionarle a la entidad al espíritu como lo quieran llamar una digamos así una capa ya sea un sonido de fondo ya sea un instrumento valga la redundancia para que pueda modular el sonido con el cual se comunica o se hace presente ¿no? entonces tú una de las cosas que me dijiste era que esto no necesariamente es como como muchos pueden entender poniendo el televisor en una digamos en una banda o la radio en una banda donde no hayan emisiones para que a través del ruido blanco pueda escucharse algo por ahí que esto también puede llevar como bien decimos a la pareidolia sino incluso con el sonido del agua con el sonido este digamos atmosférico puro este tipo de asuntos entonces da bastante que pensar ¿no? porque claro uno puede hasta en el sonido del agua y yo recuerdo mucho que esto incluso lo pusieron en un en un programa humorístico ¿no? de como cuando alguien hacía caer el agua una y otra vez lo que tú has dicho completas como que ese simple o ese simple gotear tú puedes interpretarlo de ahí como está diciendo ¿qué? está diciendo aquí está diciendo no una cosa así o sea también hay que tener mucho cuidado con eso porque en sí las pareidolias son un fenómeno que que están siempre presentes ¿no? y nuestra mente nos juega a veces no digamos malas pasadas pero si trata de de rellenar los espacios vacíos y en eso a veces en lugar de ayudarnos nos saca un poquito de onda de lo que hay ¿no? quisiera hablar justamente un poco más de eso del tema de la transcomunicación instrumental porque la vez pasada no lo abarcamos entonces ¿qué tanto digamos nos podrías decir al respecto sobre el particular tanto Héctor como de repente si el señor Requena quiere decirnos algo al respecto sobre experiencias que hayan tenido con las quizás las más interesantes o las que ustedes juzgan más importantes sobre este este método de investigación bueno antes para antes que hable José yo quiero también a José no lo veo hace mucho agradecerte estos 25 años ahí está a cumpleaños feliz cumpleaños yo empecé hace mucho tiempo con las psicofonías y todo esto pero realmente uno uno de mis maestros y el último que me queda yo creo que no no va a haber otro porque ya en estos 25 años he visto de todo pero lo más importante es que José me ha enseñado desde el principio a a ser honrado conmigo mismo no venderme en el mundo de la parapsicología entonces yo por eso tengo otro trabajo yo vivo de mi trabajo y puedo decir claramente esto creo que esta psicofonía dice esto ahora tengo aparatos electrónicos un programa de audio en el cual ves los parámetros más o menos sabes que se mueve la voz del ser humano y si entras otra cosa ves a lo mejor que claramente que no entran esos parámetros pero que como es una energía como te digo inteligente juega con nosotros desde hace muchos años no lo sabes a ciencia cierta lo que va ahí es tu lealtad y tu corazón que dice yo creo que esto dice esto y lo escuchas mil veces y así todo yo te lo pongo y dice otra cosa entonces José me ha enseñado esa esa sinceridad que para muchos es dolorosa pues muchas veces vienen investigadores o gente mira lo que he grabado es que no no es una psicofonía es el ruido es un ruido diferente la psicofonía tiene unos detalles muy místicos que tienes un clip metálico al empezar y al terminar tienes otro clip metálico que con el tiempo pum ya sabes cuando escuchas eso va a entrar una psicofonía sabes y no en la misma grabación cuando tú estás escuchando y pones el equipo a escuchar pum escuchas ese clip metálico y entra la psicofonía y cuando termina tienes ese mismo clip entonces tú lo aprendes a percibir y eso eso no lo aprendes en un libro ni nada eso te lo tiene que enseñar alguien y a mí José me ha enseñado desde el principio lo que te digo en cuanto a la transcomunicación la psicofonía y eso es lo que hasta el día de hoy intento seguir entonces antes de que José siga y te explico un poco la transcomunicación yo me he vuelto he probado la Spirit durante muchos meses grabando teniendo unos resultados para todo factibles pero después de tres meses todos los días investigando muchas horas en cual en tiempo real tú tienes haces una pregunta y te hablan supuestamente digo supuestamente las entidades energéticas porque no sabemos entras y tienes una respuesta pues ya con el tiempo te puedo decir para mí que yo respeto la investigación de toda la gente pero yo me vuelvo a la parapsicología antigua esa de solamente de una radio los micrófonos y entrar por una onda aertesiana para poder conseguir una respuesta inteligente a lo que tú preguntas una respuesta y si no es así pues algo entrará pero sin embargo esta energía parece hasta el día de hoy en TCI o en psicofonía jugar con nosotros porque muchas veces cuando vas a hacer una pregunta ya te entra una psicofonía y te está respondiendo a esa pregunta y se adelanta a lo que tú vas a preguntar entonces el fenómeno de la TCI de la transcomunicación instrumental que es a través de equipos electrónicos yo creo que juega con tu mente juega con tu psiqui y hay que tener mucho cuidado y eso y no me enrollo y te digo gracias a José porque has clavado en mi corazón esa sinceridad de poder investigar y poder mirar a los ojos a cualquier persona y decir este es mi trabajo de investigación de años y esto es lo que grabé y es algo algo real señor José Requena bueno primero que nada que ya lo había dicho hace unos momentos feliz cumpleaños desde aquí y en segundo lugar tal como dijo Héctor quizás si pudiera complementarnos más desde su punto de vista este tema de la transcomunicación instrumental ¿qué es? ¿qué experiencias tiene usted al respecto? ¿qué opinión le merece? bueno para mí el tema de las psicofonías aunque a mí me gusta más llamarlas parafonías porque psicofonías que se interpretaría como que está relacionado siempre con la psique humana y en mi opinión no es así sino que va en paralelo a la psique humana siempre he considerado que las parafonías o psicofonías como cada uno le quiera llamar se pueden obtener en cualquier lugar como muy bien ha dicho Héctor pero tiene un componente vamos a llamarle medínico emocional son sonidos que parten de entidades o seres inteligentes vamos a considerarlo energías inteligentes y por tanto parece ser que está muy relacionado con la emoción del ser humano algunos investigadores le llaman estados alterados de conciencia yo prefiero llamarles estados alterados de conciencia porque muchas veces da la sensación de que estas voces estos registros no tienen conciencia de donde se encuentran están como despistados yo quiero poner tres ejemplos que son de las tres grabaciones que más me han gustado en una ocasión yo estaba en un lugar donde también he estado con Héctor no fue ese mismo día pero es un lugar muy visitado es una un albergue abandonado muy grande enorme y allí ya nos íbamos éramos cuatro personas estábamos abandonando el lugar y entonces comenzamos a escuchar unos alaridos tremendos varias voces un varón porque era timbre de varón chilla que chillaba y una voz femenina que decía no lo hagas pensamos que nos habíamos topado porque era sonido ambiente con alguna pelea o algo de ese estilo entonces yo me acerqué con la grabadora hacia donde venía el sonido doblé el recodo del lugar y entonces no vi a nadie no vi absolutamente a nadie pero no obstante los alaridos seguían produciéndose yo recuerdo que sonreí y dije pues ya os tengo grabé perfectamente sin embargo cuando llegamos a casa de uno de las cuatro personas que ahí estábamos en lugar de esos alaridos sale una voz muy nítida clarísima que por supuesto no oímos nadie que decía es una cosa personal José no te metas ¿qué significa esto? para mí está claro que es una una realidad paralela o sea algo que se está produciendo al mismo tiempo en nuestro plano vibratorio y otro quizá porque haya una interactividad en esos momentos quizá pues ha utilizado algo así como una especie de agujero de gusano y ha trascendido ambas realidades pero yo lo llamo lo considero una realidad paralela en otra ocasión con otro gran investigador gran amigo y también de Héctor Darío Arijita estuvimos en unas cuevas subterráneas que habían debajo de un restaurante allí grabamos el redoble de unas campanas propias de una catedral se lo mostramos al dueño del restaurante nos dijo que por allí no había ninguna catedral y bueno aquello quedó grabado la sorpresa fue que al cabo de varios meses en lugar de las campanas salía una voz femenina que decía buenas tardes buenas tardes y lo que me alegro es que los dos la tuviéramos grabada porque si no yo hubiera pensado pues que estaba cogiendo moscas y se me había ido la pinza esto para mí podría ser algo que está grabado que ha quedado capturado sobre todo los ocultistas le llamarían quizá un acceso a los archivos acásicos ajá y hay una tercera íbamos tres personas caminando mes de agosto llegamos a un puente que hay en la localidad donde yo vivo y una de las personas dice mira ahí es donde se suicidó la niña esta del colegio del instituto lo sé porque mi hermano que es bombero es una de las personas que fueron a atenderla y la sorpresa fue que cuando yo llego a casa yo llevaba una grabadora digital en el bolsillo veo el piloto rojo el rec encendido y digo caramba ¿qué es esto? lo vuelco y veo efectivamente nuestra conversación ahí está el puente donde se tiró de repente desaparecen nuestras voces y sale una voz de adolescente que tengo que decir que ya ha sido reconocida diciendo lo que le había pasado termina de decirlo se oye clarísimamente y vuelven nuestras voces es decir yo no había grabado porque vamos es que no tenía la menor intención de hacerlo a esto yo le llamaría una huella emocional algo que ha ocurrido y que se ha reproducido entonces dentro de la transcomunicación instrumental no estaríamos hablando de un solo fenómeno en sí sino que algunas son huellas emocionales otras son digamos realidades ahora está muy de moda decir otras dimensiones o realidades paralelas como bien dicen que de vez en cuando interactúan con la nuestra y así yo esto me recuerda a a una grabación obtenida por un gran investigador que creo recordar que era Sinesio Darnell que dijo se le preguntaba qué eran esas voces y la respuesta fue adimensionales son adimensionales y esto coincide claramente con una teoría que yo tengo desde hace tiempo y es que no existen tales dimensiones lo que existen son distintos planos vibratorios eso explicaría las frecuencias en las que se mueven estas voces los distintos planos vibratorios nosotros estamos en uno y probablemente estas voces están en otro en tu caso Héctor con qué podrías complementar esto que está muy interesante lo que ha dicho el señor Requena nos ha abierto creo y sobre todo a quienes lo estén escuchando pues nuevas vías para pensar para repensar estos fenómenos de la de la transcomunicación instrumental y también de las psicofonías en cierto modo que muchas veces se encajonan dentro de lo mismo pero no son lo mismo incluso las distintas psicofonías entre sí las distintas cuestiones de la transcomunicación instrumental tampoco obedecen necesariamente un mismo origen tú en el anterior programa nos comentaste sobre tu tu hipótesis esta de que podría existir una especie de zona gris después de la muerte sí eso es lo que te iba a decir comentándote un poco con lo que hablas hace un rato yo creo que no estamos en universos paralelos si fuese en universos paralelos yo creo que nunca podríamos tocarnos con estas voces energéticas yo creo que es lo que dice y pienso igual que José que estamos coexistiendo con estas voces coexistiendo que vibran diferente a nosotros pero están ahí y ahí está lo que te explicaba hace un tiempo que te comentaba mejor dicho que era sobre esas sombras que tú ves en las casas que me llaman fantasma pero es una sombra oscura que tú la ves por el revío del ojo o muchas veces te ha pasado que tú estás mirando en el salón la televisión y miras hacia bueno mi cocina está lejos y ves que está todo oscuro y ves pasar esa sombra tranquilamente entonces esa criatura no es que viva en un mundo paralelo sino que está coexistiendo conmigo en mi propio hábitat viviendo de mi energía viviendo de mis cosas yo creo que la TCI la transcomunicación instrumental se hace con una radio así de sencilla pero en ese momento pasa a ser lo que dice José en algún momento que es que el investigador o algo se complementa de una forma mediúnica y conectas con estas entidades y ellas entran no respetando ningún parámetro de nada ni acústica ni ambiente ni campana de vacío ni cámara Faraday y ellas te contestan hay una investigación también de Sinesio Darnel de hace muchos años que yo también he tenido la suerte de vivir la experiencia en mi pequeño laboratorio que él colocó una grabadora digital a través de la TCI y se conectó en un tiempo con un reloj un temporizador lo voy a poner a las 8 de la tarde y él se fue puso el temporizador y entra su grabación preguntando ¿hay alguien aquí? y sale la psicofonía pero no es psicofonía a través de la tele radio que se conecta al equipo y dice no hay nadie entonces ya entramos en eso es realmente la mediunidad nuestra que dejamos parte de ese residuo de nuestra energía y en un momento pum explota y hacemos contacto con esta energía y ellas funcionan yo hace muchos años también he estado grabando en mi laboratorio pongo mis equipos de grabación pongo mis mi radio mis micrófonos y escuchando llega un momento que se te hace cansado escuchar siempre lo mismo un sonido en blanco y estar preguntando nada 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 toda la noche me voy al baño voy a beber agua y en ese momento pum se cae mi radio te vas mirando bueno no pasa nada es casualidad en ese momento y entra una psicofonía por los altavoces que dice se cayó y la he roto y digo me voy a ver y lo justo que estamos hablando eso que cuando te ocurre algo o es casualidad o no sé qué pasa y no estaba grabando me quería morir no estaba grabando ¿sabes? entonces el fenómeno este de la TCI es muy extraño lo que he comentado hace un rato que yo al menos yo he tenido la suerte para mí es suerte no tener encontrarme con yo soy investigador de psicofonía de voces de parafonemas no me interesa tener un movimiento de objeto un aporte o un golpe o que se muevan mis muebles y se rompe para mí eso sería un problema porque yo lo que quiero es investigar de dónde vienen estas voces esta energía inteligente y lo que no quiero es tener fenómenos paranormales en mi casa yo creo que al final sería un gran problema entonces no por suerte no he tenido el problema de tener un polster gay o cosas así en casa no he tenido eso pero si he tenido algún tipo de tiptología como los rap golpecitos suaves yo creo como que estas entidades saben y yo lo he dicho muchas veces a estas entidades si me asustan yo ya no sigo grabando no soy ya tan valente a mis 50 años pero si cuando he ido a sitios abandonados si te topas con un montón de tipo de fenómenos de estos que hay que en momentos se te pone la piel de gallina yo creo que el cuerpo incluso rechaza a estas entidades y te dan ganas de salir corriendo pero bueno yo no busco ese fenómeno investigo lo que son estas voces energéticas esta energía inteligente porque tú le haces una pregunta y te responden inteligentemente la TCI se hace a través de aparatos electrónicos a través de la radio y yo me he vuelto a esa TCI antigua que colocas una radio como tú me has comentado antes tienes una absorción que absorbe toda la energía y te entra una voz que te deja con una respuesta inteligente a lo que tú has preguntado o entra por la misma radio directamente ahora para no tener interferencias hace tiempo coloco una jaula Faraday incluso la señal de radio la meto por el mismo ordenador y cuando hago la pregunta se escucha mis grabaciones cuando hago la pregunta aprieto el botón para desconectar y así solamente entra la señal de radio y no me equivoco ¿sabes? pero bueno es lo que tú me comentabas que a veces entran voces y coge señales de radio desde lejos por eso que yo uso la cámara la cámara Faraday que realmente es una rejilla metálica para evitar las ondas electromagnéticas o no te entren a través de la radio si justamente lo mencionas porque yo en momentos anteriores cuando no estábamos grabando todavía esta parte del programa te mencionaba una de mis aficiones que es el diexismo ¿no? que en pocas palabras viene siendo la captación de señales de radios FM AM onda corte en fin otros también lo amplían a otros a otros escultores de la banda sobre todo en horas nocturnas cuando la atmósfera adquiere unas peculiares condiciones que permiten que de repente durante el día tú escuchas las radios de tu ciudad y la ciudad del costado pero en la noche como hace unos días por ejemplo me sorprendo escucho una radio en inglés y digo que es raro aquí no hay radios que transmitan en inglés en AM y era una radio de Bahamas en una ocasión incluso una radio española en AM lo cual es una distancia enorme generalmente son radios de Colombia de Ecuador de Brasil el problema está es que no te entre una señal de radio de otro país el problema está que tú hagas una pregunta y te entre una señal de radio y responda a tu pregunta y ahí ya te quedas un poco pensando y te das cuenta que estás haciendo TCI por eso que hay que grabar todo para que el que ponga duda de tu trabajo ahí tienes la pregunta y tienes la respuesta entonces que pueden entrar señales de radio sí entran de todo yo por eso busco bandas ondas cortas en otro idioma alemán árabe algo que no se parezca a lo que yo no conozco yo no hablo alemán ni hablo árabe entonces son las ondas que coloco pero si te entra una respuesta inteligente dentro de esa señal de radio que están hablando en árabe o en alemán y te entra pues eso es parte de la TCI poder cortar ese trozo en un programa de audio aislarlo y tener una respuesta inteligente a lo que tú a lo que tú has preguntado si es justamente lo que yo también te comentaba cuando estaba en Puerto Maldonado llegaba algunas emisoras brasileñas en AM un portugués muy cerrado muy cantado y de pronto que no es que ahí empezaron a hablar palabras que son análogas al español y que puede ser sino que tú te das cuenta cuando la señal que está fuerte de pronto se empieza a difuminar con un típico sonidito como de no como si algo absorbiera y de pronto queda en blanco y entra una voz y una voz fuerte o sea y diciendo algo que no no es lo que diría alguien en una emisora ¿no? por ejemplo lo que yo te comenté que entró una voz que decía hola hola estás ahí hola escuchas hola o sea era más bien como si estuviera intentando encontrar una respuesta y fue cosa de segundos ¿no? como que así y de ahí de nuevo ese sonidito y volvió con toda la fuerza la señal brasileña que estaba entrando ese tipo de cosas las comentan otras personas que tienen esta misma afición pero de repente no les interesa lo paranormal pero yo creo que todos les ha pasado alguna vez o también el famoso que le ocurrió a un buen amigo de las voces metálicas o sea estás en un no sé escuchando una emisora de lugar tal y de pronto se va y entra un concierto de voces metálicas incluso a veces con sonidos de fondo entre ambientales y musicales pero fuerte o sea no es una señal distorsional es una señal fuerte como que tuvieras ahí la planta transmisora en tu ciudad y después eso de igual manera desaparece como si hubieses captado que se yo una algo algo que ha ocurrido en un lugar y hubieses introducido una bocina para captarlo y de pronto se va y vuelve todo a la llamémosle normalidad o sea esos fenómenos existen y están más cerca de lo que nosotros podemos imaginar algo tan común como la radio incluso hay quienes dicen que ya habrá ocurrido algún fenómeno paranormal mediante el uso de la internet pero eso ya es algo que todavía eso no lo sé todavía tampoco ni o nada porque recuerda que en el mundo de la parapsicología y del misterio nos movemos en algo que no tiene un fundamento no tiene fundamento o sea sale a todo a todo lo que nosotros conocemos no tiene ningún parámetro fijo o sea es todo un quizás y nunca sabemos nada o si no iríamos a un sitio y digo aquí voy a grabar un fantasma y vas y lo grabas pero no no estás sujeto a nada no hay una regla de oro no hay una regla en los parámetros de la de la parapsicología no lo sabemos vas a un sitio y y a lo mejor no coges nada ahora como te contabas ya llevo ya 15 días a lo mejor o 20 días investigando y no tienes nada y el día que menos te lo imaginas tienes unos resultados buenos sabes yo intento ahora llevo grabando intentando grabar días y nada hasta que aparecerá pero ya me ha aparecido otras veces con lo mismo y he tenido después resultados o sea es como que no sé si es una prueba de que ellos están viendo si no sé intentar contactar o no lo sé pero también la TCI es aburrida es es cansada tienes que echar muchas horas tirarte frente al ordenador escuchando una señal de ruido en blanco o un idioma que no conoces para poder coger una voz y sin embargo las cosas actualmente buscan otro tipo de algo buscan más la sensación el espectáculo la parapsicología y lo que intento yo volver es la parapsicología antigua esa parapsicología del rap me escucha yo no necesito a lo mejor que se rompan los cristales o se abran mis ventanas pero si tienes una comunicación inteligente si me escuchas y me entiendes esto es un sí y si no es un no y a lo mejor con ese golpe logras una comunicación sorprendente una comunicación de un habla con un ente energético de estos sin tener que usar una radio una portadora o equipos electrónicos de esos que ahora el spirit box justamente quería pedirte tu opinión al respecto porque se ha popularizado a veces no solo entre investigadores de estos temas de lo parapsicológico o paranormal sino incluso entre grupos de gente aventurera que más bien va a la casa de algo con lo cual asustarse o con lo cual hacer la anécdota en internet o en algún programa pero yo he visto también cuestiones sorprendentes con esto incluso apareció en un programa de televisión un tanto sensacionalista es cierto pero las cosas estaban ahí que entraron a una cueva justamente de Chilca es el lugar que tanto quiero que hay una cueva donde parece que han hecho brujería y una serie de cosas incluso hay unos símbolos un tanto inquietantes y de pronto empiezan a utilizar el spirit box y empezaron a hacer preguntas mientras corría la frecuencia que ahí sí las frecuencias están copadas veían todas las radios de Lima pero aún así yo recuerdo mucho preguntaron hay alguien aquí y entre tú se metió un sí de un varón y de ahí entonces preguntaron puede decirnos tu nombre y empezaron tú y entre todos escuchó Mariano o sea era así y se llamaba Mariano y empezaron así pero era algo inteligente o sea era clarísimo era clarísimo que esa entidad estaba utilizando los trocitos de señal que se metían para poder articular su voz entonces a mí el spirit box no tengo uno pero en un momento conseguiré probablemente alguno porque me parece que es una herramienta cuando menos llamativa y sorprendente tú qué opinas del spirit box seguramente has tenido experiencia con el mismo sí yo tengo un spirit tengo una psv7 y estoy investigando tres meses bastante cuando digo bastante bastante noches con unos resultados muy asombrosos que te quedas hasta alucinado lo que pasa es que yo busco otro tipo de de contacto yo busco esas voces metálicas esas voces que me dan a mí la seguridad y la certeza que estoy contactando con una una energía diferente ¿sabes? ¿Cómo interpretas tú el hecho de que esas voces sean metálicas? porque a mí eso cuando yo lo escuché me dejó preocupado yo lo relacioné más con el fenómeno ovni porque hay también cuestiones del fenómeno ovni en las que se dice que estos seres tienen como una forma los que no se comunicarían entre comillas por telepatía que cuando hablan es una voz de chasquidos metálicos entonces yo digo de repente no es extra normal sino extra planetario yo creo que la spirit la TCI yo creo que es algo solitario es algo tú contactar con una entidad energética casi nunca estás con gente porque estás investigando solo en tu casa y no te mueves de tu laboratorio o tu despacho o lo que tengas en cambio yo creo que la spirit no estoy en contra de ella al que le guste utilizarla que la utilice y tenga esos contactos está bien digo que yo tengo una que se ve 7 que me regalaron mis amigos en mi cumpleaños y estuve dos meses teniendo resultados asombrosos pero yo creo que no sé a mí no me no me terminó de convencer a tener esos resultados y mira que tuve resultados buenos yo me grabo con cámara de vídeo y con aparte con con audio y tuve resultados asombrosos pero no me termina de de convencer no es como cuando me entra una voz metálica por la radio que tú la has escuchado que te deja temblando que es una energía diferente incluso hasta muchas veces me he preguntado y mira que ahora mismo me viene a la mente no serán que son dos tipos de zonas de contacto con con seres espirituales ¿sabes? unas voces a lo mejor vienen de un lado y otras vienen de otro no sé no estoy en contra del espíritu al que le guste que la use que la utilice que pruebe y siempre y cuando con mucho cuidado porque la psicofonía o la TCI a través del espíritu o lo que sea trabaja la psique y hay que tener cuidado de no obsesionarse ¿sabes? entonces no estoy en desacuerdo con ella pero a mí me gusta esa parapsicología antigua que estás haciendo a través de la TCI que tienes ese tipo de tiptología al golpecito uno sí uno no o cuando usa cuija es lo mismo eso lo antiguo es lo que a mí me llama me llama no me llama lo nuevo incluso están así en mi vida que me gusta la música y yo por ejemplo he elegido tocar varios instrumentos me gusta pero me ha atrapado el violonchelo por lo mismo porque es un algo antiguo algo que me llama muchísimo la atención entonces yo me vuelvo a eso a lo que yo siento atracción espiritual que es la TCI la psicofonía es el misterio de preguntar esperar dos minutos retroceder tu cinta o sea bueno ahora tú ahora ya no es cinta todo es digital retroceder tu 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 equipo de grabación y escuchar eso me llega muchísimo la TCI la Spirit no me llegó a convencer en el momento ¿sabes? que a quien le guste que la utilice porque yo creo que cada vehículo es diferente para cada persona a mí me convence a lo mejor un Suzuki y a ti te convence un Audi pero al final es un medio de transporte o sea yo respeto todo he probado pero a mí me llama atención todo lo que es lo antiguo la forma de trabajar de la antigua parapsicología ¿sabes? Interesante entonces pues ahí como tú dices me quedo con algo de lo último que has dicho que es que pareciera que fuesen como cuando utilizas el Spirit Box como dos bandas como dos distintos canales de ondas ¿no? así como como hay FM y AM en una escucha es lo estrictamente local y en lo otro de noche te puede llegar lo lejano igual no es como que ahí tú abres digamos esa banda que puede en ocasiones ser claro de realidades espirituales o realidades adimensionales como decíamos en antes diferente por ejemplo tú lo has escuchado y sabes lo que es una voz metálica que te te quedas impactado a escuchar una voz de la Spirit sabes te quedas como es totalmente diferente yo creo que es una energía diferente la vamos a dejar así energía diferente que trabaja en sistema de vibración diferente y a mí el que practica con el Espíritu me gusta yo lo he practicado pero a mí me llama muchísimo la atención lo místico la psicofonía de dónde proviene esta energía inteligente la que han encerrado en una cámara Faraday y sigue existiendo la que te han metido en una cámara de vacío y siguen entrando esas voces sabes incluso ahora mismo he visto mucha gente y muchos investigadores que usan la Spirit y la meten dentro de una cámara Faraday o con papel plata se hace en su cámara Faraday mete la radio dentro la Spirit que ha sonido en blanco y sigue funcionando y tiene los mismos resultados no sé yo tengo que lo he investigado dos meses he tenido muy buenos resultados que a veces te quedas a lo mejor yo creo que ese es el problema que tiene resultados tan buenos en corto tiempo y con lo otro llevas más tiempo y no lo entiendes pero bueno es respetable yo creo que la parapsicología y el misterio es una que no hay un libro de instrucciones para ser parapsicología ni para tener fenómenos extraños que cada maestrillo tiene su librillo y algunos se dan de una forma que tienen más mediunidad y tienen más respuesta espiritual que otros pero el fenómeno está ahí ya sea fantasmas psicofonías y todo el misterio que viene a los entes están ahí y hay que hacer lo que a uno le gusta investigarlo y que te sientas lleno investigando lo que es la parapsicología en sí todo lo que es la antiguo y lo que hay que practicar con cuidado y mucho cuidado de la psiqui así es Héctor sobre todo eso antes de terminar quisiera pues mencionar algo que también lo estábamos hablando por interno como se dice que es ese término de la fenomenología de los seres de ojos rojos esas sombras negras de ojos rojos te lo digo porque también de esto he tenido conocimiento en ese lugar del cerro yaya de chilca de hecho un amigo vio algo así o mejor dicho lo registró incluso en una foto a la que después digamos se le borró en circunstancias extrañas y todo un tema ahí ¿cómo es esto de los seres de ojos rojos? yo creo lo que te digo antes yo creo que estamos en un en un mundo de vibraciones que hay mucho tipo de seres espirituales bueno ya lo tienes en la misma parapsicología y el misterio antiguo hablamos de elementales de naturaleza de duendes de gnomos de seres místicos de de todo eso yo creo que no sé no sé si en Perú pero en Chile está el tuetue no sé está el diablo el demonio yo creo que hay un montón de seres espirituales que coexisten con nosotros y según tu transcurso la vida te vas topando cada vez de un plano con uno con otro como siempre digo yo a ti te gusta la fórmula 1 sigue la fórmula 1 tarde o temprano te encuentras con un Fernando Alonso ¿no? en fórmula 1 yo creo que en el mundo que nosotros vivimos de que nacemos hasta que morimos o pasamos a otro plano dimensional estamos aquí para para tener respuesta y adquirir conocimientos y dentro de esos conocimientos tú tarde o temprano te tendrás que encontrar con una voz psicofónica con un fantasma con un golpe o con algo para que tu crecimiento sea así y así ha sido desde el principio de la vida siempre no conoces a nadie que no le haya pasado nada espiritual entonces yo creo que es una forma de crecimiento y esos seres que tú me dices yo creo que están en un campo de vibración coexistiendo con nosotros no en mundos paralelos porque si fuese en mundos paralelos lo que yo creo no nos encontraríamos nunca pero si si coexistimos con ellos si nos tocaremos con esos seres no sé lo que pueden ser hace muchos años cuando era pequeño yo ahora tengo ya 50 y 50 y cuando era pequeño recuerdo me fui a quedar a la casa de una de una tía mía como siempre y en el transcurso de la noche sentí un ruido cuando me desperté y vi en el carrito de mi prima como un bebé pero era todo negro silueta negra la típica sombra negra pero en un momento sus ojos eran rojos y de ahí vi otra sombra que se acercó ya como más mayor pero caminando no estaba en el carrito y tenía unos ojos rojos intensos y eso si me acuerdo y no lo voy a olvidar toda la vida yo creo que parte de esa misma esa misma sombra con ojos rojos hasta el día de hoy yo creo que es lo que me ha un poco metido en el mundo de la investigación de lo que es la parapsicología porque dentro del mundo de las psicofonías también tenemos la fantamogénesis fenómenos poltergeist también no tiene nada que ver con estos fenómenos pero hay los seres místicos todo esto yo creo que eso me ha llevado a la investigación y imagínate ya con la edad que tengo sigo investigando y no yo creo que ni yo ni nadie tiene respuesta a todas estas cosas espirituales lo único que siempre digo que las cosas se tienen que hacer igual contra la mente la psiqui y tienes que tener cuidado con eso igual que yo creo que con los fantasmas o con la espíritu o con todo hay que tener mucho cuidado mucha precaución cuando ya pasa hacer fanatismo o con mucho gusto frenarte un poco a darte cuenta de lo que estás viviendo entonces yo creo que todo el mundo adicional mundo de los fenómenos paranormales incluyendo esas sombras de seres rojos no sé lo que no te puedo decir lo que es quizás hay gente que sepa más y le haya puesto un nombre no sé pero existe yo lo he visto y también lo he leído en libros místicos muy antiguos o sea que no soy el primero que he visto estos seres algún día me gustaría toparme con algún investigador que investigue estos seres de los ojos rojos que creo que tiene un nombre no recuerdo ahora pero me parece ver en algún libro por ahí que le ponían un nombre y todo eso igual que el hombre este hombre que me viene a la mente el hombre mariposa que ha aparecido en la carretera de otros países Estados Unidos sobre todo también yo creo que es igual un ser que viva y coexiste con nosotros pero no sé como no sé si tendrá un nombre pero me llama bastante la atención este sistema o sea que poco a poco ahora a los años que llevo investigando me voy metiendo un poco en la parapsicología en el misterio porque yo creo que hay muchas cosas que hasta el día de hoy y yo creo que no muchas yo creo que la parapsicología desde las hermanas Fox desde que empezaron con la Ouija hasta el día de hoy nadie ha descubierto lo que es cómo se mueve ni de dónde viene hasta el día de hoy es un secreto no sabemos nada de nada hasta el día de hoy así es eso es quizá lo que mejor resume todo y podemos investigar y todo pero tenemos solo conclusiones preliminares porque al final en el fondo no podemos estar tampoco tan seguros porque nos enfrentamos a algo que no es parte de nuestra habitualidad bueno Héctor un abrazo para ti un abrazo de verte cuídate que estamos en tiempo de pandemia con mucho cuidado respetando siempre para nosotros y para la familia tener cuidado y nada nos vemos en la próxima así es Héctor saludos hasta allá un saludo y díselo por favor cuál es el canal un saludo a Perú ajá cuál es el canal a todos los hermanos de Perú cuál es el canal de YouTube que ahora estás a punto de empezar para que ya la gente estoy a punto de sacar un canal que se llama lo hice con mi nombre Héctor Quirós para psicología y misterio donde en este canal quiero llevar un poco esa para psicología antigua un poco de psicofonías TCI oija contactos medio mediunidad todo esto y también había pensado yo creo que uno de los misterios también antiguos hasta el día de hoy son los ovnis todo lo que es un canal de misterio llevarlo de una forma pero quiero empezar tranquilo o sea no quiero meterme ahí involucrarme quiero ir destacando a gente que ha tenido contactos con con todo esto gente importante y no importante porque la gente no importante que no se ve es la más importante porque es la que guarda los secretos porque nadie le pregunta o simplemente no quiere contarlo y eso es lo que quiero un poco llevar un poco al canal de un misterio como lo llevas tú contando el misterio pero ese misterio antiguo limpio sin tener que llevar grandes cosas como que se me mueva la puerta o se mueva los muebles se me tira no no parece para psicología antigua el pequeño toquecito el golpecito de la puerta que te quedas ahí o a veces el goteo de algo que tienes una respuesta inteligente me escuchas este es un sí este es un no y tener un tipo de comunicación eso es lo que voy a buscar en el canal con gente experimentada e invitando a gente igual un día te haré una entrevista a ti me tocará entrevistarte para que me pueda muchas gracias de Perú he visto un programa que me ha gustado mucho tú y yo que te preguntaré que es que lo hiciste con una chica no recuerdo el nombre en un cementerio en un cementerio ah ya claro es un programa de hace mucho tiempo me llama la atención hace mucho tiempo que lo tienes para que veas que yo te sigo en el canal hace mucho sí, sí es un programa de hace mucho tiempo sí, sí de hace mucho tiempo entonces me gustaría eso volver a esa parapsicología antigua visitar a agentes a Medium ¿sabes? mirar todo eso que se ha quedado atrás no eso extravagante sino que volver a lo principio eso ¿sabes? ese halo de misterio que incluso yo creo que se ha perdido un poquito eso es lo que quiero buscar en el canal invito a todos los amigos de Perú a todos vosotros de todas formas igual nos estaremos visitando me encanta hablar contigo sé que estamos trabajando no tenemos tiempo pero sí me gusta la cordialidad que tienes conmigo y esto también será recíproco muchas gracias Héctor entonces quedamos con esa idea de tu canal muy pronto inicia con todo con toda la fuerza pues Héctor Quirós para Psicología y Misterio en YouTube así que a quien les interese estos temas tan tan pues este en realidad más cercanos de lo que uno piensa pues se puede suscribir darle a la campanita y de seguro que el contenido va a estar muy bueno más que bueno así que bueno Héctor nos estamos ahora sí despidiendo un abrazo un abrazo a toda la gente de Perú que nos está escuchando y muchas bendiciones y así amigos hemos llegado al final de esta edición simplemente invitarlos a que visiten mi canal Misterio Infinito Perú en YouTube también tiene cuenta Instagram Misterio Infinito Perú y en Facebook también Misterio Infinito Perú así como mi podcast en Spotify llamado Reflexiones y Misterios con Fernando suscríbanse a todos ellos en el caso de YouTube no olviden darle no solo a suscribirse sino también a la campanita Misterio Infinito Perú y ahí tienen un amplio y vasto contenido que espero sea de vuestro agrado que el Padre Universal me los bendiga y que tengan una semana llena de mucha salud trabajo bendiciones y sobre todo de tranquilidad uno de los bienes más preciados que hemos aprendido a valorar en estas circunstancias que vivimos Dios los bendiga ahora que ya conocemos un poco más del coronavirus evitemos rebrotes u olas de contagio seamos prudentes cuidemos nuestra vida y de los que más queremos no nos expongamos sigamos usando el alcohol protectores faciales tener distanciamiento social y sobre todo no bajemos la guardia no bajemos las mascarillas hagamos caso a las autoridades te lo recomienda Radio Los Andes